Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog TK, os traigo mazo del suscriptor, tenemos aquí el mazo de Jaime Benito, que me ha enviado una Bant Blink, bueno realmente es una mezcla entre Bant Ramp, Bant Blink y además también lleva Jorion, con lo cual Jorion de compañero te obliga a jugar 80 cartas en tu mazo principal y eso me encanta, me encanta la idea de los mazos de 80 cartas y romper todos los esquemas de lo que habíamos considerado que era mágica hasta ahora, y además lo más curioso es que el mazo es competitivo, o sea, los mazos de Jorion, hay muchas versiones de Jorion, Bant, Jeskai, Esper, de 4 colores, de 5 colores, o sea, se está jugando muchísimo Jorion, incluso Nazorius, o sea, en todo tipo de combinaciones de colores es una carta excelente y claro, todas esas versiones juegan 80 cartas y resulta que al final los mazos funcionan igual de bien con 80 cartas que con 60, esto que es, nos va a explotar la cabeza, ¿no? Bueno, de hecho incluso tienes la opción de tener acceso a más cartas tientas por llevar más cartas en el mismo mazo, ¿no? No sé, al final a lo mejor dentro de unos años miraremos hacia atrás y diremos, ah, que frikis éramos intentando jugar mazos de 80 cartas subóptimos o lo contrario, o dentro de unos años decimos, Jorion, ¿no os acordáis dentro de 20 años? ¿Os acordáis cuando éramos jóvenes y empezamos a jugar mazos de 80 cartas por grupo de Jorion y ahora todo el mundo lleva 93 cartas en su mazo? Bueno, os voy a dejar como siempre debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Magic Arena Hacemos ahora un pequeño deck text comentando las cartas que tiene y luego nos echamos unas partiditas a ver si conseguimos ganar alguna Porque entre mi manquez y que no conozco el mazo, vete a saber, lo mismo, no conseguimos ganar ninguna, pero vamos a intentarlo Bueno, es una Blink, entonces lo primero que me llama la atención es que lleva una gente de la tradición, pero solo uno Yo en este tipo de mazos que tienen tanto rampeo y que tienen blinqueo, o sea, que pueden matar, sacar y meter criaturas de juego Llevaría por lo menos 2, 3 o incluso hasta los 4 agentes de la tradición, ¿no? Pero bueno, Jaime Benito ha optado por llevar un único agente de la tradición, que es la carta quizás más poderosa de estándar ahora mismo Me acuerdo cuando salió el spoiler de M20 y dije yo, en el spoiler dije, pues creo que el agente de la tradición es una de las mejores cartas de la colección Y que va a ser de las más jugadas y la gente me decía, ah, ¿qué dices? Si es un 2-3 por 7 de maná, no hace nada Mirad al final del tiempo, ¿no? Bueno, no hace falta que comentemos a Jorion, ¿no? Cuando entra en juego, sacas cualquier número de permanentes que controles que no sea en tierra Y los devuelves a final del turno, así que digamos que le puedes sacar mucho valor a cartas que hacen cosas de entrar en juego Es el caso de Príncipe Encantador, que también tiene efecto blinqueo por sí mismo, o adivinar 2 o ganar 3 vidas por 2, eso son 2 Otra carta que parecía que iba a pasar sin pena ni gloria por estándar, pero cada vez se juega más y más Luego, Nacimiento de Melendi, excelente carta Ventaja de cartas, te busca tierras, te da vidas y tiene mucha sinergia con Jorion Así que, lógicamente, pues un par de copias de esta carta en el mazo Lo mismo pasa con Augurio del Mar, otro permanente que cuando entra en juego robas una carta Bueno, haces adivinar 2 y robas carta, por tanto con Jorion se lleva súper bien Lleva un par de copias de Beto de Dobin en forma de defensa Yo estos mazos quizás no metería counters, intentaría gastar todo el mana, todos los turnos sin olvidar de los counters Pero bueno, creo que un par de Betos de Dobin tampoco van a hacer daño Tres espirales de crecimiento para acelerarnos Por cierto, ya que hablo de espiral de crecimiento, ¿cuántas...? ¿Cómo? Ah, vale, digo, ¿cómo 34 tierras? Claro que el mazo es de 80 cartas O sea, el mazo tiene un 33% más de tamaño Por tanto, debería llevar un 33% más de tierras Por ejemplo, si llevase 27 este mazo, un 33% son 9 Así que, yo creo que lleva pocas tierras Esto es equivalente a llevar 26 tierras, 25-26 tierras en el mazo Le metería una tierra o dos más, ¿vale? Esto lo subiría a 36, creo He echado las cuentas así por encima rápidamente a ojo, ¿vale? Creo que debería llevar 36 tierras, que sería el equivalente a 27, como mínimo 36, 37... 36 tierras yo creo que sería el número, de todas maneras Así que habría que hacer hueco ¿Cómo hacer hueco? Mira, pues quitando los dos Betos de Dobin, dos tierracitas más, creo, ¿eh? O sea, a lo mejor me estoy equivocando y luego los Betos de Dobin son la bomba Bueno, un par de Crashes y Droides Me parece una carta bastante buena Me parece bien llevar dos copias Quizás, siendo un mazo de 80 cartas, dos son pocas A lo mejor habría que seguir por lo menos a tres, ¿no? Los cuatro euros, perfecto Para acelerarte, buscar más ventaja de cartas Ganar vidas, etcétera, etcétera Un par de disputas místicas, ya me parecen demasiados counters Yo no llevaría... de hecho no llevaría ninguna Pero bueno Un par de Narset Me parece bien llevar un par de Narset nada más Los cuatro Teferis son ineludibles En un mazo con azul y con blanco Y además un mazo de control, ¿no? Como este Lleva un par de copias de Tasa Nada más Dices, bueno, ¿para qué quiero Tasa si ya brinqueo directamente con Jorin? Y realmente estos mazos, en cuanto blinqueas una vez Suele ser suficiente Y además también te llevas cuatro príncipes O sea, vas a blinquear una o dos veces con Jorin y con el príncipe Y ya está, ya has ganado la partida Ya has obtenido una ventaja bestial Tasa es rizar el rizo Es darle aún más, ¿no? El blinqueo al mazo Que a veces viene bien, ¿vale? Pero por eso sí, dos copias me parece perfecto Cuatro magas guardias de elite Ventaja de cartas Ventaja de vidas Es una criatura muy buena Me parece excelente Los cuatro horas del cielo para defenderte de criaturas del rival Guay Un par de tamillos guay para manipular mazo Y cementerio Tres Elspez Vence a la Muerte El mejor removal de estándar seguramente Y tres Nisas que, bueno, también me parecen bien En este mazo Ya digo, no sé exactamente qué cartas he dicho de recortar Mira, sí, los cuatro counters Recortaré los cuatro counters Y los cambiaría por dos tierras Y dos agentes de traición Ya está Teniendo en cuenta que es un mazo de 80 cartas Incluso cortaría las dos Narset Para subir a cuatro agentes de la traición Y quizás también la cuarta espiral de crecimiento O una tercera crisis Esas son un poco mis propuestas Pero digo, las propuestas que estoy dando son retoques así a ojo Sin haber jugado siquiera el mazo Lo que vamos a hacer ahora es jugarlo y a ver qué tal Sobre todo queremos diversión Esper... La de Jaime Benito Iba a coger esta, no? Es que me hubiese un Jorion Ya lo iba a picar No, no Jaime Benito Muchas gracias por enviar el mazo Por cierto, os lo he dado las gracias Gracias a todos los que enviáis vuestros mazos Aunque ya sé que no todos los puedo subir al canal Que sepáis que todos los leo Me enviáis auténticas enciclopedias a veces de los mazos Muchas gracias, las leo siempre Y luego al final la decisión la tengo que tomar en función de muchos factores Y por eso os pido disculpas por no poder sacar todos los mazos que me mandáis Pero la cosa se ha disparado Últimamente recibo ya unos 20 o 30 mazos al día Al día Se me está yendo bastante de las manos el tema No quiero cortar la sección Pero me está llevando muchas horas diarias hacer esta sección Y ya sabéis que la traigo los 7 días de la semana Y claro Son muchas horas al día Muchos días a la semana Que ahora durante el confinamiento Pues es fácil Ya veremos qué pasa en el futuro Nada, nos vamos a quedar la mano Solo quiero tierras Solo quiero tierras Con esta mano que tenemos Dame tierras Vale, bien Gracias Ya tenemos un Uro Así que voy a traer este segundo Uro hacia abajo Porque con un Uro Ya haces el trabajo que necesitas Que es rampearte en esos primeros turnos Y jugarlo más adelante en la partida Oh, mazo de humanos Bien, bien, bien Vamos a aprovechar el nacimiento de Merendi ahora Mazo de humanos Y tenemos un rasgar el cielo ¿Sabéis cuál es el problema? Que este señor de aquí es muy peligroso El ejecutor del general Porque da indestructible a los humanos que son legendarios Así que el rasgar el cielo puede que no sea bueno Vale, al menos ha jugado uno que no es legendario Me alegro un montón Muchas gracias Me quedo más tranquilo Vale, vamos a jugar Yo creo que la llanura estaba pensando Si merecía la pena jugar una u otra tierra Tierra de turno Uro Ponemos en juego Ojo Puede que la disputa mística sirva de algo No, pero no iba azul Es que hay muchas versiones de humanos Que son Que son Esper Con azul Pero creo que este no es el caso Parece que es para ser Ortho Jugando esta combinación de criaturas Bueno, si lleva pasaje de leyenda Lo mismo no es Ortho Vamos a ver Si lleva rojo O azul Las he visto de las dos combinaciones De colores Con rojo O con azul What Con verde Me acaba de descolocar Con verde No lo había visto nunca O sea que es Abzan O sea que llevar a Tolshimir Supongo Tolshimir es bueno Pero no es especialmente bueno Contra nosotros Vale, tenemos la buena noticia Es que tenemos bloqueos Ha dado protección contra pares Vale, vale No podemos bloquearlo Porque el muro es coste cero Y cero se considera par A efectos de la aventurera De De Bordelaba Esta disputa mística No vale para nada Contra un mazo agresivo Bueno, nos hemos robado dos counters O sea Lo que he dicho antes Justo lo que quitaría del mazo Y zaz Primera partida Zaz Un mazo contra el que Nuestros counters No sirven de nada Esto es legendario Por cierto O sea que no muere Si tiramos el rasgar el cielo Vamos a jugar el templo de la iluminación Otro rasgar el cielo Puede estar bastante bien Contra un mazo como el suyo Y yo creo que vamos a pasar turno Nos quedamos enderezados Aquí va a robar carta Cuando muera este muro Así que intentaremos que no muera Que no muera Que no muera Muy pronto Vale, lo que os decía antes Problemas Afortunadamente nos hemos dejado La disputa mística A este general kurdo Pagamos automáticamente Espérate un segundo Si uso la La espiral de crecimiento Puedo poner tierra en juego Vale, va a ser mucho mejor así Ponemos tierra en juego Ponemos el El bosque Quiero más tierras Y hacemos la disputa mística A ese general kurdo Que es que si no nos gana O sea, ya como tenga dos criaturas legendarias en mesa Así aprovechamos el counter Porque si no, no le íbamos a sacar ningún partido Vale, pillamos otros cuatro de daño Vale, Elspeth vence a la muerte Una lástima Porque precisamente el general kurdo Lo habríamos podido exiliar con Elspeth ¿Qué estamos echando en falta? Pues que no estamos teniendo permanentes Que sacar con Jorion Vale Aquí va a robar carta Gana tres vidas, roba carta Al morir este permanente que tenemos aquí Vale, jugamos tierra de turno Vale, vamos a gastar el premio a rasgar el cielo Tenemos un segundo a rasgar el cielo Lo que decía Sobrehíbe eso, roba carta Gana tres vidas Las vidas que ganaron son importantes Vamos a ver qué es lo que viene detrás Tiene cinco cartas en mano Nosotros eso sí Ya tenemos Elspeth Tenemos Uro Una lástima Justo que hemos gastado el counter En el general kurdo Y... Y era lo único que podíamos exiliar Con este Elspeth en la muerte Tenemos poco mana verde Dos generadores verdes Voy a buscar un generador Mira, ya tenemos un buen objetivo Para Elspeth vencer la muerte Y a este bicho no lo puede jugar Que cuesta dos Y solo tiene uno de mana Vale, perfecto Nos ha salido bien Nos ha salido bien Vamos a buscar un bosque más Blanco tenemos cuatro generadores Deberían ser suficientes Para cualquier circunstancia de partida Tenemos siete de mana No robamos tierra No Si enderezamos el bosque Y el siguiente turno Podemos hacer Si juega un permanente De coste tres o más Hacemos Jorion Sacamos este Elspeth en la muerte Y le exiliamos Dicho permanente Si juega Es que hay varias opciones Mira, justo Permanente de coste tres Taránica Nos ha salido rodando la jugada Entonces Esto es cuando muere el permanente Si Es cuando muere Y lo pone sobre Criatura o Planeswalker Vale, vale Es que Lógicamente Es una carta que no se juega demasiado Y me surgen las dudas A ver Que quizás lo más inteligente Sea hacer Esto y fuera Si hacemos verde Verde Blanco Azul Azul Por ejemplo Y jugamos Es que siempre nos matamos Siempre nos matamos la tierra Es que no me quiero matar la tierra de Misa Esa es la cuestión Vamos a hacer ahora El rasgar el cielo Me ha girado Los dos manas verdes No quería Al final Iba a girar bien Para la Misa No lo he hecho No lo he hecho bien Con Uro Y nos la ha liado Vale, pues nada Recuperamos el El Uro Que muere automáticamente Pero robamos Carta extra Jugamos tierra girada Pagamos dos O sea, enderezada Perdón, pagamos dos Aquí ya hemos ganado Aquí la partida Ya está ganada De hecho Creo que va a molar Si le quitamos Le vamos a quitar El chevil este Va a ser más divertido Si le quitamos sus criaturas Siguiente turno Hacemos Jorion Y le sacamos Le quitamos otra carta Vale, ya está ganada la partida Es que a ver Le podríamos haber quitado Una tierra Pero fijaos Con la cantidad de tierras Que tiene el bosque Le podríamos haber quitado El único bosque que tenía ¿No? Nada Una Teisa Karlov Le vamos a quitar el chevil O sea, le vamos a poner El contador en el chevil Vamos a pagar vidas Porque vamos sobrados Vamos a jugar ya a la Nisa Y aquí ya Como digo Entre comillas Vamos sobrados Hacemos el sped sobre Taysa Él va a conceder ahora Enderez una llanura Porque me da Me da un poco igual No sé ni por qué He atacado Con el agente de la tradición Y no con el chevil O sea, si atacas Con el agente de la tradición Ataca también con chevil Claro La verdad es que lo tenía Totalmente perdido Le quedaba una carta en mano Nosotros teníamos en mano Realmente una en mano Pero teníamos otra De compañero Que es el Jorion Pues con verde Con chevil Es que el chevil No es muy bueno Sinceramente Y si llevas chevil Tienes que llevar un montón De removal Y él no lleva un montón De removal Como hemos visto No ha jugado prácticamente Nada de removal Y además chevil Funciona bien Contra mazos de criaturas Si el mazo contra el que juegas Casi no lleva criaturas El chevil Se queda un poquito ahí Como a medio gas ¿No? Así que no nos ha puesto Mucha dificultad El rival con ese mazo de humanos Ojalá fuesen buenos los humanos Me gustaría que fuesen buenos Porque Porque así le damos Más variedad del metajuego Mazos agresivos Está todo muy controlero Todos son al final Jorions Mazos de Jorions O mazos de control Con Keruga Keruga y Jorion De compañero Se están llevando casi todos Los mazos de control ¿Veis? Le faltan tierras a este mazo Yo creo que dos tierras más Por lo menos Irían genial Nos podríamos Quedar esta mano Pero no la vamos a hacer No es que sea una maravilla No tenemos mano azul Pero bueno Me la voy a quedar Tenemos al menos El mana blanco del Teferi Y podemos llegar a jugar Un Jorion algún día Vamos a ver que sale Un mono red Ya hemos perdido Ya hemos perdido Porque O sea Salvo que robemos Justo una isla ahora Si robamos una isla Y podemos empezar A hacer funcionar Este Teferi Tenemos alguna posibilidad Pero necesitamos Robar la isla Si no robamos la isla Estamos muertos Uff ¿Por qué no ha jugado esto? Que tiene prisa Ya hemos perdido la partida Mulligan a 6 No sé qué mano era peor Si la de 7 cartas O la de 6 La de 7 cartas Al menos tenía los colores Que necesitábamos Pero le faltaban tierras Y la segunda mano Que sí tenía tierras Tenía 3 No tenía los colores Que necesitábamos Vale Ahora ya sí O sea Sirvamos Vale 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 Sirvamos un Rasgar el cielo Y matamos Todas las criaturas El siguiente turno Tiene que ser Por cierto Podríamos no perder Aún Vamos a subirle Esto a la mano Y aún así Nos quedan 14 vidas Y estos bichos Siguen pegando Y este de hecho Al morir Deja un token 1-1 Estamos igualmente perdidos Estaba dudando Estaba dudando Si el siguiente turno Hacemos teferi Ahora sí Tenemos que hacer Rasgar el cielo O perdemos Bueno ¿Cuánto nos mata? Espérate No nos mata este turno Pero nos mataría el siguiente Estamos muertos ¿Verdad? Hagamos lo que hagamos De hecho Si no es Ese turno Que no hemos podido Jugar hechizo Bueno Monored Ya sabéis Así es la cosa Un mazo Que la gente Sigue diciendo Oye La Monored Después de la serie De Ikoria Y todo cambiado En estándar La Monored Seguirá siendo viable Como si sigue siendo viable Sigue siendo de los mejores Mazos del formato O sea Que si os gusta Monored Seguid jugándola Porque es un mazo Suficientemente bueno Como para llegar a Mítico Sin Sin muchos problemas Venga Vamos a echar una partidita Más con este mazo Que pueden salir partidas Muy largas Salvo que juegues Contra Monored Que va a durar poco Ya sea porque le ganas fácil O porque te gana él a ti Mazo de Lurrus Pues bueno El mazo O lleva blanco O lleva negro Pero no sabemos más Puede ser hasta un mazo de ciclar Los mazos de ciclar Lurrus también Puede ser Ractos Puede ser Orthop Puede ser Mono Negra Puede ser Mono Blanca Lurrus es el otro compañero Que se está jugando bastante En mazos que no son de control Bueno la mano es bastante buena Nos la vamos a quedar Fijaos que aquí tenemos Mucha pérdida de vidas Si queremos jugar hechizos Es un mazo de caballeros Es bueno el mazo de caballeros Yo ya lo conozco Ya lo he estado jugando Mardu caballeros Con Lurrus Lurrus es un extra Todas las criaturas que lleva Son criaturas de coste 1 o 2 Sale además con la mejor posible Lo que tenemos que encontrar nosotros Necesariamente Es un rasgar el cielo Ya está es lo de siempre Rasgar el cielo Te rehaces Y ganas tiempo Para intentar ganar la partida Con tu estrategia Recordad que estamos jugando Mazo del suscriptor ¿Vale? Que no es La No es lo más habitual Aquí fijaos Ya es que el signo turno Pega un montón Creo que hemos perdido Aunque encontré Y no lo tenemos ¿Vale? El rasgar el cielo Vamos a jugar el templo Que además adivinamos una En busca ya única Y exclusivamente De ese rasgar el cielo Es lo único que necesitamos Ahora nos deja 15 No 13 No 12 Es que ya solamente Esta que nos ha dejado en 12 O sea el siguiente turno Nos mata Madre mía Es que la de las partidas Nos han matado Antes de que empecemos A jugar las dos veces Pega a 4, 2, 6 Y 2, 8 Y 2, 10 Nos deja a 2 Salvo que tenga algo más Si tiene una formación inquebrantable Entonces sí que hemos perdido Bueno Podemos contrarrestarla Porque ese mazo El mazo que tenemos enfrente Lleva 4 Formaciones inquebrantables Vale Si lo que hace Es seguir jugando bichos Nos da una opción De robarse Rasgar el cielo Y ganar No Tenemos que contrarrestarla Pues mira Al final Los contes Que yo he despotricado De ellos Nos han dado En la partida anterior En esta Un turnito más de vida Pero van para hoy Hambre para mañana Más removal No puedes meter En este mazo Llevar los 4 Rasgar el cielo Es lo que hay Pues no lo hemos robado Pues nada Perdemos No, no tenemos No tenemos mana suficiente Buena partida Dos partidas Que no hemos interactuado Absolutamente nada No es lo habitual Realmente no Y quizás Visto esto Ya digo Le faltan un par de tierras A este mazo Y le faltarían Quizás habría que pensar Si merece la pena Meter herbívoros Arbóreos Quizás en sustitución De las espirales De crecimiento Podría ser una buena opción Quitar las espirales De crecimiento Y meter herbívoros Arbóreos O si no Pues hacerles hueco De alguna manera Para tener un poquito Más extra de aceleración Porque ya veis que Y también Yo que sé Los 4 rasgar el cielo Están bien Pero son 80 cartas Y es efectivamente Que no te salen Todo lo que necesitas En cada momento Bueno, yo creo que nos da tiempo A echar una última partida Que el vídeo Ha quedado cortito Es que estaba pensando Que con 3 partidas Se nos iba a ir Todo el tiempo Del vídeo Pero no, no Llevamos 21 minutos Nos da tiempo A hacer una más Bueno, jugamos una última partida A ver si nos sale bien Sin mulligans Sin quedarnos atascados Porque sinceramente Las partidas Aunque nos han ganado Bien ganado Las dos barajas agresivas Hemos hecho Hemos tenido mala suerte Hemos hecho mulligans Han salido ellos Monored y caballeros Y no hemos tenido Nosotros el removal Mira Azorius de control Ahora Si nos tocase una monored Que no Es un mirror Tenemos la peor mano posible Contra un mirror La clave para ganar Al mirror Es la aceleración de mana Que no tenemos O sea que nos ha salido Todo al revés Todo mal Las dos partidas anteriores Nos han salido bien Contra un mirror Con sus countercitos Con sus cositas Creo que voy a jugar Para el príncipe encantador En busca del mana verde Que no tenemos todavía Lo que si que está guay Es que tenemos un teferi Venga ya Otras dos tierras Si no son verdes No las quiero Gracias La buena noticia Como digo Es el doble teferi Contra control Si que está bien Pero esta mano Era especialmente buena Contra agro Contra agro Habría sido mucho más divertida Azul, verde Druida, frondoide Con Giorgio Entramos tampoco Ah ya tenemos el verde Y voy a pagar dos vidas Voy a pagar dos vidas Porque no van a ser Relevantes contra él O sea es otro mazo De control Entonces Prefiero pagar dos vidas Tener ya este mana verde Ahora Este era el tempo Que necesitábamos Un teferi Subirle su Su criatura a la mano Le hacemos perder el turno Robamos carta Nos acercamos a Nisa Otro teferi El propio Jorion Con el nacimiento de Melendi Y el príncipe Bueno muchas cositas Bueno venga Si juego otra partida Si que se va a alargar demasiado De hecho esta partida Podría haber durado 20 minutos Porque era un mirror De mazos de Jorion De control Seguro que iba a ser super lenta Así que vamos a ver Lo vamos a dejar aquí Bueno espero que el video Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Lo vamos a ver